¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos la nueva caña de spinning, modelo Toyama, de la marca Kami. La verdad es que este es un proyecto que se paralizó debido a la pandemia. Ya había hecho una prueba con anterioridad y el resultado fue fantástico. La prueba se hizo con la 2,75 y hacía un 20,60. Vamos a ver cómo levanta los 4 kilos de peso, tanto a un lado como a otro. Y después la veremos cómo levanta 2 kilos con bastante facilidad para los lados, sin problema. Incluso una prueba que yo veo que puede ser la más agresiva para una caña, pues es alzar 2 kilos de plomo entre los alpechos. La verdad es que la caña está totalmente en vertical y ahí es donde padecen muchas cañas. Esta es la Toyama, la 305XH, a ver si podemos ver la acción, la 3090. Seguidamente la vamos a ver ahora en acción de pesca, la lucha con robalo. Fue el amanecer a ver si se puede ver bien, pero bueno, la respuesta fue fantástica. Aquí tengo el robalo. Lo vamos a ver ahora tras esta explicación. Espero que os guste. Un saludo. Cuatro kilos. Cuatro kilos. Hasta arriba, venga. Vamos. Guau. Vale. Buah, qué vago. Vale. Buah. Más fácil a uno. Llévatela al pecho, a ver. Llévatela al pecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! Una bonita pelea aquí en pleno amanecer ¡Guau! ¡Qué bonito es! ¡Guau! 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 Bien, aquí tenemos este robado Pescado como el Budai, 170 color Larache. Una bonita pelea al amanecer. Y la caña, pues es la Kami, la Toyama, la 305XX. Acción 3090. La verdad es que se ha comportado fenomenal. Se ve la potencia de la caña porque ha respondido de lujo, muy sobrado. La cimera es un buen minuto. Necesitamos la clip de la caña. Gracias por ver el video.